Supervisión interna activa. Todo tranquilo. Los sistemas de control responden bien. Sistemas de anclaje de Bess y Bess y sistemas de refrigeración de fusión listos. Ahora que el desafortunado problema con Danz ha sido resuelto, podemos retomar los preparativos bélicos. Cuando quieras, Capitán. Bien, porque esta misión exige tu atención plena. Ahora, antes de lanzar nuestro ataque contra el Instituto, debemos enfrentarnos a otra amenaza. El ferrocarril. Son un grupo pequeño, pero capaz, que usa engaños y tácticas de guerrilla para hostigar a sus enemigos. Nuestro análisis táctico dice que podrían entorpecer e incluso dañar nuestras operaciones. Y no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Si los golpeamos ahora, deberíamos ser capaces de maximizar el daño causado a su organización. Atacar antes de que nos ataquen. Me gusta. Justamente. Si queremos destruir el ferrocarril, hay que eliminar por completo a sus líderes. Si no, simplemente se reagruparán en otro sitio. Para ello, aquí tienes una lista de los cinco objetivos que estimamos que causarían el desbaratamiento de su cadena de mando. Dalo por hecho. Gracias, Paladín. Antes de que te vayas, la supervisora Ingram tiene más órdenes para ti. Nuestras fuentes indican que el ferrocarril tiene algún tipo de robot prototipo o experimental en su cuartel general. Se llama predictor de análisis maquinal, o PAM para abreviar. Una monada, ¿no? Usen el robot para cálculos estratégicos complejos mucho más efectivos que cualquier cosa que hayamos generado aquí. Si pudieras usar esta holocinta para descifrar la seguridad de la terminal de PAM, forzaría la unidad a volver al Pridwen. Estoy segura de que podríamos aprovechar la potencia de computación de PAM. O si no, destruirlo. No nos gustaría que cayera en manos del Instituto. Intentaré traerlo aquí de una pieza. Bien. Sería una pérdida terrible que no lo consiguieras. Seguro que harás lo que haga falta para completar la misión. Cuando te hayas preparado, dirígete a la All North Church y enlaza con nuestro equipo de asalto. Son expertos en demoliciones y cuentan con la potencia de fuego necesaria para acabar con el ferrocarril. Ad victoriano, Paladín. El ascenso era más que merecido. Gracias. 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 Paquete explosivo asegurado y listo. Todos tranquilos. Oye... Que pues tienes talento para encontrar problemas, ¿a que sí? Supongo que sí. Eh, no seré yo quien te juzgue. Sinceramente, es agradable no hacerlo sola para variar. En mi trabajo las cosas suelen complicarse bastante. Me han disparado en vene, lo que sea por un reportaje. ¿Has tenido una...? Ya lo creo, pero sin buscar problemas. Tú y yo estamos... Claro. No por la gloria. Solo quiero que sepas que me han... Ajá. No podría ser de otra manera. Eh... Eh... Bueno. No sé. ¿Por qué hay tanto silencio? Allá vamos. ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Ha! ¡Ah! Así que no eres como esos idiotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vuelvo a casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Pam! ¡Modo de seguridad activado! ¡Interfaz de voz no disponible en este momento! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.